Mi nombre es Gustavo Casal, soy ingeniero agrónomo, gerente general de Tijet para la República Argentina. Hoy fuimos invitados para el evento en el que en Puebla, Sociedad Anónima de San Miguel de Tucumán, se presenta en sociedad el equipo pulverizador de la empresa CASE, denominado Patriot 350. Mi función en esta jornada fue la de hablar sobre tecnología y aplicación de agroquímicos y compatibilizar lo que significa la acción que hace la máquina pulverizadora, que es pulverizar, producir gotas y cómo el hombre se encarga de ayudar a esa pulverización a que las gotas que se producen lleguen al blanco, lleguen a cumplir el efecto biológico. Lo que noté es una increíble participación de la gente que fue invitada a la reunión, tanto por el tipo de preguntas que hicieron como por la atención que mostraban cuando uno los ve a los oyentes que participan, no se quedan dormidos, prestan atención, fue excelente, realmente excelente. Realmente es de destacar la importancia que tiene la maquinaria presentada, ya que la herramienta con la que el aplicador de agroquímicos podría contar con este equipo Patriot 350 es de un valor increíble, porque no solamente tiene consideradas como óptimas las características que tienen que ver con la pulverización en sí, sino cuestiones mecánicas, estabilidad de botalón, la estabilidad de altura de botalón, en los giros, en cabecera, la barra se mantiene constante, estable, es un equipo que tiene equilibrados los pesos, es un equipo que tiene una real prestación, es una herramienta de lujo, diría yo.